23 es para... ¡Pedro Alfonso! ¡Pedro Alfonso! ¡Pedro Alfonso! ¡Pedro Alfonso! No solo nacional, sino de liderar la novedad nacional. Once años de éxito y de motivo. Por eso, en cada año, se siga el premio Carlos de Oro, Pedro Ángel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.